Muy buenas a todos amigos, a mi bienvenidos una vez más al canal, al video de noticias de la semana Comencemos amigos con este de MTV, este es una versión que tiene color Ya había una de hecho que era su versión, no, me parece que hay dos Una que es en su versión plateada, otra dorada, ahora es su turno de la que tiene color A mi lo personal me gustó mucho más la de color, inclusive les dejé una encuesta a mi Instagram y muchos dijeron que la de color A mi la verdad me gusta más porque se ve, luce mejor la verdad Seguimos amigos con el vistazo totalmente oficial acerca de la coca cherry que va a ser exclusivo de Hot Topic Seguimos y vamos con el dulce típico, delicioso igual que son los kisses No sé que les parece amigos que ya haya demasiado, pero hablo demasiado amigos Porque recordemos que ya hubo un video en el cual llegaron muchísimos ad icons Y que se vaya nombrando más, no sé que tan bueno sea Ustedes dejen en los comentarios si a ustedes les interesa esta clase de Funko Pops que sale en las mascotas O el dulce como tal Pasamos con el siguiente tigre toño clásico de las sucaritas amigos ¿Qué les puedo decir de este Funko? Al principio como que la verdad les voy a decir que en la primera imagen como que no me gustó tanto Pero después viéndolo bien me gustó, me gustó eso sí Va a ser exclusivo de la Funko Shop Pero que es lo curioso de este Me gustaría conseguirlo principalmente porque Pues yo también, yo desayuno mucho cereal La verdad sí me gusta muchísimo a mí el cereal Entonces que opten ahora por traer a las mascotas de los cereales Pero en sus versiones retro clásicas Un ejemplo es ahorita el tigre toño, el de las sucaritas A mí me gustaría mucho que sacaran el de los Fruit Loops O inclusive que vuelvan a sacar otra edición de Trix que ese sí lo dudo muchísimo Porque de verdad a mí los Fruit Loops y Trix me gustan demasiado Entonces siento que es una buena idea Me gusta mucho el Funko Pop Y déjenme en los comentarios ustedes que es lo que esperan Eso sí, espero que lo traiga Distrito Max Y para terminar amigos, con las filtraciones Esta Vania Globin de Darker se ve fenomenal Me lo han pedido muchísimo Que si ya había visto alguna imagen oficial Eso sí, como lo podemos ver Ya empieza a llegar esta Vania Globin de Darker Va a ser exclusiva de Target Pero muy posiblemente llegue con el sticker Special Edition Así que no se vayan a desesperar amigos Porque posiblemente llegue Y con eso también quiero decir que ya empiezan a llegar Las figuras regulares de Umbrella Academy Que por cierto yo espero comprarme una que otra Gracias a ustedes es que vi la serie y me gustó demasiado Entonces espero hacerme de aunque sea dos figuras de Umbrella Academy Porque están fenomenales Así que si ustedes hicieron la pre-venta No creo mucho que ya tarden en llegar Pasemos con Disney amigos Esta es una nueva película Nunca la he visto que está de Small World Solo van a ser cuatro regulares amigos Pasemos con la siguiente Acerca esta de Parks and Rec Que igual amigos no la he visto Pero me la recomendaron muchísimo en mi Instagram Mandaron mensajes que de verdad Pues me la recomiendan Ahorita creo que me parece que había dicho Que estaba en Amazon Prime Pero pues ahorita no he tenido mucho tiempo Ahorita la serie que me aventé fue la de Invincible Que si no la han visto se las recomiendo muchísimo Pero bueno hablemos de Funko Pops ahorita Que van a ser cinco regulares Y en esos cinco regulares viene un Chase Y por parte de los exclusivos Viene un Tupac de Target Uno de la Funko Shop Una de Only at Go Que ese muy posiblemente Llega igual con un sticker Special Edition Por lo mismo de que esa tienda No es tan conocida en Estados Unidos Y una de Big Apple Collectionables Que por cierto Va a venir un Chase Que recordemos que inclusive Los Chase de exclusivos Son más cotizados O más difíciles de encontrar Ahí se los dejo a su criterio Igual amigos Una pieza que a los fanáticos de One Piece Les encantó Que este Shanks de exclusivo De Big Apple Collectionables Otro Que va a ser algo horrible de conseguir amigos ¿Y por qué? Porque como lo podemos ver Va a venir con Chase Entonces Para los fans Siento que ahora sí La van a sufrir muchísimo En conseguirla Pero Ojo aquí amigos Como podemos ver en esta imagen Muy posiblemente No estoy afirmando nada Solo estoy diciendo que Posiblemente Llegue a venir Con el sticker Special Edition ¿Y por qué? En Gran Bretaña Amigos Va a llegar este Funko Pop Con el sticker Special Edition Y acerca de los Funkos De Big Apple Ya ha habido Funko Pops De ahí De esa tienda Que lleguen a México Con el sticker Special Edition Un ejemplo de ellos Es el Hellbat Que yo lo compré Con el sticker De Big Apple Porque no pensé Que fuera a llegar A Special Edition Entonces pues Muy posiblemente Vaya a llegar Por si les interesa Esperarse tantito O si O si ustedes Pueden hacerse de uno Pues háganlo Porque eso sí Les voy a asegurar amigos Que el Chase Va a estar Súper cotizadísimo Hablemos con el siguiente Amigos Acerca de Kiara De Hot Topic Que es un exclusivo Que va a venir Una versión Flocked Pero igual Voy a retomar Otra vez Este tipo De objetivos Muy posiblemente Muy posiblemente La tienda Limited Edition Lo vaya a traer Todavía no dan Un anuncio oficial Pero publicaron Esta foto En Instagram Que muy posiblemente Nos damos a la imagen Yo me di a la imagen Inclusive Muchos me lo compartieron Vía Instagram Me dijeron que Puede ser que sea Esta Kiara De Flocked Entonces pues Posiblemente vaya a llegar A México Por si no Por si les interesa Esperarse un poquito más De todas formas Ya saben que si Alguna tienda Pues lo llega a publicar Que llegue a Special Edition Yo se las compartiría En mi Instagram Que también amigos Ha habido varios de ustedes Que me han hecho saber Noticias que luego Yo dejo pasar Desapercibidamente Y me las pasan Y yo las comparto Sin ningún problema Así que ustedes También ven Noticias Funko Y me las quieren compartir Para yo compartírsela A todos los demás Con mucho gusto Amigos Yo no tengo ningún Incomendiente Incomendiente Pasemos amigos Con el siguiente Boba Fett Special Edition Eso si Todavía no se sabe Que tienda Que tienda vaya a llegar Me gusta que Me gustan mucho Las piezas Que son como que Este estilo retro Me gusta que la pieza Tenga esta Este molde retro Y que el color Es muy llamativo Eso si Todavía no se sabe Que tienda exclusiva Vaya a llegar Pasemos una siguiente Igual que a los fanáticos De Naruto Les volvió Loquísimos Que es este Mandar amigos Con playera Que va a ser exclusivo De la tienda De GameStop Que por lo que veo Amigos Muchos De verdad Muchos se interesaron Demasiado Que viene con esto Muy posiblemente Igual no quiero afirmar Nada Pero posiblemente Llegue con Sticker Special Edition Y por qué Ya que como lo vieron Aquí en la tarjetita Amigos El Funko Pop De Tenia Que viene con playera Igual era exclusivo De la Funko De GameStop Y llegó aquí Con Special Edition Y ya ha habido Varias playeras Con Funko Que llegan a México A distribuirse Con Sticker Special Edition Pues bueno Lo mismo Por si les gusta Pues por si les gustaría Esperarse un poquito O si ya Pues igual O sea Aquí ya sería cosa De que cada uno Se pudiera esperar O no O ver las posibilidades Si es que llega a ver Y pasemos amigos Ya para terminar Con los últimos Que son Estos 6 nuevos Regulares Que he visto Que a muchos les gustan A otros no Principalmente Por el tipo de color Que tienen Van a ser estos 6 regulares A mi en lo personal Si me gustan Me gusta mucho El color que sea Más bien en fotos Porque me ha tocado Verlos en físico Y como que su molde Sea traslúcido Siento que le quita Impacto O sea yo pensé Que iba a ser un color Fuerte De como color mate O sea más Más vivido No me gusta tanto Que sea como Colores traslúcidos Porque se llega A perder ese color Pero el Wally Me gustó Pero muchísimo Muchísimo amigos O sea Se los juro Que este Red Hulk Que va a venir En su versión Chase Glow in the Dark No se sabe igual A que tienda Pero ya tenemos El primer vistazo Que el Red Hulk De verdad amigos A mi me gusta mucho Su diseño Y el color Del Glow in the Dark Se ve que va a ser Tan vivido Que se ve espectacular Y hablando igual De acerca de Glow in the Dark Y Chase Viene este Venomizado de Ironheart Que igual amigos Está genial El Glow in the Dark El color que tiene No amigos O sea Para mi igual De los mejores Funko Pops Glows Que hay Chase De Marvel Mira te voy a decir Que tan solo El de Ironheart Por los colores Pero el Hulk Por el tipo de color La tonalidad Que tiene que ser Que va a brillar Brutal Este posiblemente Llegue con Sticker Special Edition Más bien Va a llegar con Special Edition Y posiblemente Llegue a México Ya para casi Concluir amigos El pasado 28 De abril Amigos Ya llegó De totalmente Oficial El Pietro Maximoff A Distrito Max Me gustaría Que me dejen En los comentarios Si ustedes Alcanzaron o no Fue una preventa Creo que ha sido La preventa Que más Ha durado En Distrito Max Acerca de la Funko Shop Así que Muy probablemente Yo creo que ya No vaya a haber Más restock Si acaso Es que ya metieron Todo lo que Iban a tener De retail Ahorita que les iba a llegar Y también Lo que iban a tener De restock Así que Pues espero Y se hayan hecho De algún Pietro Maximoff Amigos Porque sabemos Que Pietro Ahorita está Super mega Cotizadísimo Y pues nada Amigos Espero que hayan Tenido suerte Ya para terminar Amigos Con una noticia Que no tiene nada Que ver con Funkos Pero me emociona Muchísimo Que el día de hoy Marvel Hizo Algo Espectacular Que fue revelar Tan solo Nuevas películas O tan solo De las que ya se tenía Pues una imagen No oficial Pero ya se había Hecho mención Entre ellas Tenemos Black Widow Shang-Chi Eternals Spider-Man No Way Home Doctor Strange And The Multiverse Of Madness Thor Love And Thunder Black Panther Wakanda Forever The Marvels Antoine And The Wasp And Quantum Mania Y Guardianes De La Galaxia Volumen 3 Y por última Las 4 Fantásticos Quizás si no tiene Fecha de estreno Es algo Es algo que les Quería comentar Sé que no es de Funko Pero de verdad Me emociono muchísimo Se los juro Déjenos en los comentarios Que película Es la que ustedes Más esperan Yo en lo personal Les voy a decir En qué orden Espero las películas En mi top Podemos encontrar Spider-Man No Way Home Como número 1 Que de verdad Hay un rumor Demasiado fuerte Que va a estar Matt Moore Doctor Devil Que si es cierto Voy a gritar en el cine Como tienen una idea Porque me encanta Dark Devil Y Spider-Man Esta combinación Me encanta Así que es la película Que yo más espero La siguiente sería Doctor Strange And The Multiverse Of Madness Que de verdad Igual La están vendiendo La película Como la próxima Gran producción De Marvel Estilo Avengers Endgame Así que espero Y valga totalmente La pena Siguiente Shang-Chi Que de verdad Amigos El trailer Que se mostró Estuvo fenomenal Inclusive me gustan Mucho las pelas Que va a tener Y es por eso Que de verdad Yo espero muchísimo Pero muchísimo Esta película De Shang-Chi Y entre las últimas Yo creo que Cuarto podría meter Guardianes De la Galaxia Volumen Es que todos ¿Quién no ama Guardianes de la Galaxia Amigos? ¿Quién no ama Los Guardianes de la Galaxia? Y ya para concluir Los Cuatro Fantásticos Que de verdad Los Cuatro Fantásticos Me encantan Muchísimo Y espero Una próxima Película de ellos Esto es todo Por el video De amigos Dejen su like Y suscríbanse Déjenme en los comentarios Que película Es la que ustedes Más esperan Y que Funko Obviamente es el que Ustedes más esperan Nos vemos Hasta la próxima Síganme en mi Instagram Que ahí subo Las noticias Al instante Un abrazo muy fuerte Y que Dios los bendiga Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte